Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, China se compromete con la Fórmula 1 hasta la temporada 1025 y bueno, las relaciones con Liberty Media se enfriaron en estos dos recientes años pero el circuito de Shanghai continúa adelante y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, las relaciones entre Liberty Media, quien es la empresa propietaria de la Fórmula 1 y los promotores del Gran Premio China se enfriaron en los dos años recientes a los de la Fórmula 1 no les gustó como los promotores del Gran Premio gestionaron la crisis provocada por la actual pandemia a nivel mundial y bueno, siempre se sospechó que a nivel local China tenía más información acerca de la pandemia de lo que compartía y diferentes acciones como la cancelación de diferentes eventos mientras que el Gran Premio se mantenía inalterable en el calendario fueron percibidos por el Liberty Media como una jugada reta bueno, y es que a nivel comercial existen muchas diferencias y la cancelación proviene de las autoridades chinas o lo ejecuta la mismísima Liberty Media había razón por la que desde la Fórmula 1 se estuvo manteniendo la prueba que hasta más allá de lo absurdo bueno, tampoco se entendían los continuos empeños de China en celebrar el evento más tarde en el calendario mareando a Liberty Media cuando a posteriori se pudo comprobar que las posibilidades eran completamente nulas bueno, no es de extrañar por tanto que la ausencia de China en el actual calendario 2021 fue percibida como un castigo bueno, de hecho desde Liberty Media se vendió que China quedaba como circuito de reservas si existía una vacante en la segunda parte de la actual temporada 2021 y no solo aparecieron vacantes sino que se redujo el calendario y a última hora apareció el circuito de Qatar para tratar de salvar la papeleta por las cancelaciones de otros grandes premios como Singapur, Japón, Australia pero no China, más evidente cuando quedaba cuando el país asiático no aparecía en el calendario de la temporada 2022 bueno, y cuando peor parecía está las relaciones llega un nuevo acuerdo de renovación con los promotores del Gran Premio China que confirma la celebración del evento entre los años 2023 y 2025 y es que no haya nada más que ayuda a tener buenas relaciones que el nuevo acuerdo económico que un nuevo acuerdo económico beneficioso para cada una de las partes y con esto me despido, adiós, comifuera, chao